Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados me vieron Los que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir el pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Que van por ahí en mañano mujeres Quedando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni fue conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han tenido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí en mañano mujeres Y llegando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Para mi madre Tengo que agradecerle a mi padre